El mercado 3D Wire, que tuvo lugar en la ciudad de Segovia, España, del 5 al 8 de octubre, es un punto de referencia para la industria de la animación, videojuegos y new media a nivel nacional e internacional. José Luis Farias, director del mercado 3D Wire, indicó que la inmediatez y las nuevas maneras de consumir contenidos audiovisuales hacen que se esté descuidando la técnica y también el amor y el cariño por la animación. Vimo es una sociedad de la inmediatez, de que queremos consumir ya y queremos consumir rápido. Entonces eso lo que hace es que la velocidad de los contenidos o el argumento o realmente conseguir que se cuente algo de verdad se queda un poco en segundo plano en comparación con lo que es la novedad. Con más de mil acreditados, el evento combinó Festival de Cine y Mercado ofreciendo una programación que se adaptó tanto al público general como a los profesionales de la industria. Estamos pensando ya en la décima edición, este año es la novena y son muchos años trabajando para conseguir que sea un evento que sea sobre todo útil, que sea útil para la industria, para los jóvenes talentos y para la gente que está buscando realmente vivir del mundo de la animación y los videojuegos. En ese sentido yo creo que hemos encontrado nuestro sitio porque es un evento muy especial, es un evento que cuidamos con mucho cariño y que decimos siempre que consideramos como una gran familia. La gente que viene aquí suele repetir año tras año porque es el punto de encuentro para nosotros, para los españoles, pero también para América Latina y para otros muchos creadores que vienen de otras partes del mundo como este año de Filipinas o de Canadá. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.